Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, en primer lugar, deciros que mañana va a haber un extensible en Twitch y también lo retramitaremos por YouTube, así que mañana entre las 5 y las 6 de la tarde, más o menos es ahora prepararos porque viene nuestro extensible, creo que es, si no mal no recuerdo, el tercero o el cuarto, no sé y antes de irnos a España queríamos hacer un extensible, nos lo habéis pedido un montón y ya sabéis, mañana en Twitch, extensible en el canal de Angelus y Mari y la siguiente cosa, dicho esto del extensible, ya me está empezando a preocupar el tema de Toiler Legacy Defense nada más que hacen que posponer, que poner excusas, que si ahora es que hay un bug, que si ahora es que pasa tal que si es que ya está casi hecho en cuestión de días, estamos así por lo menos ya 20 días y siguen posponiéndolo, ¿no? entonces mi pregunta es, ¿va a salir para este fin de semana Toiler Legacy Defense? porque es que también en su Discord, en su canal oficial de YouTube, es que no dicen nada dicen, sí, sí, está todo preparado, está todo tal, ahora mismo sale, pero no, pero nunca sale entonces parece que es una broma, parece que es algo como una broma de mal gusto como que todos estamos esperando, hay un chat buenísimo, hay un Discord buenísimo de Toiler Legacy Defense y en el chat de hispanohablantes, en el chat de habla hispana, pues nada más que se hace en conjeturas va a salir ya, sí, sí, me han dicho que tal, es que hay dos problemitas y se va a retrasar entonces la gente está empezando un poquito ya a hartarse vamos a ver, yo prefiero que me digan, oye, el juego va a salir dentro de un mes hasta dentro de un mes no va a salir el juego, seguro pero no te pueden decir en unos días, en unos días, sí, ya casi está uff, este fin de semana iba a salir, pero han salido unos problemillas oye, no somos tontos, Toiler Legacy Defense, por favor sale o no sale, pongo una puñetera fecha de lanzamiento di el 29 de septiembre sale, yo que sé el 5 de octubre sale, pero pongo una puta fecha, no cuesta nada, tío no cuesta nada, sálvate tus espaldas, cúbrete bien y dije, pues mira, yo en 30 días voy a tener todo listo pero no tengas a la gente ahí todo el rato como engañándola, ¿no? entre comillas porque en realidad nos están engañando pero sí que están posponiendo, posponiendo entonces, a ver si va a ser que Toiler Legacy Defense pues muera antes de salir no sería la primera vez que a un juego le pasa eso, ¿eh? no sería la primera vez respecto a lo de la competencia con Toiler Tower Defense pues sí, va a haber una competencia indirecta va a haber una competencia yo creo que el que mejor porcentajes ponga para los cofres no puede ser que una unidad tenga un 0,00000000001% de que te salga una unidad potente entonces, yo creo que por ahí van a ir los tiros yo creo que van a competir un poco a ver quién da más por menos, ¿ok? a ver quién da más por menos puntos a favor pues el Toiler Legacy Defense es un soplo de aire fresco es algo que va a venir nuevo siempre que viene algún juego nuevo te da un montón de ventajas pero luego ya pues se van como digamos aperrando un poco entonces eso es lo que pienso yo que o ahora o nunca vamos a ver vamos a darle una semana más pero hostia pon fecha, tío Toiler Legacy Defense pongo una puñetera fecha no te cuesta nada chico, el 5 de octubre todo el mundo a las 6 de la tarde estreno oficial pero no me digas puede ser que a lo mejor en dos días este pero está supeditado a que los creadores pintongas no me cuentes tu vida o sale el juego o no sale o pones fecha o no pones fecha pero no le des tanto bombo, tío así que nada, amigo eso perdonad la chapa pero es que ya estoy un poco aburrido aburrido esa es la palabra